¡Ahora, ahora! Lo que está peleado hoy, lo que estoy peleado yo, no podemos hablar con nadie. Yo ya vengo muy cagado, pero mañana mandate una cagadita como la del flaco con la pelea acá. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Sí, hay autos que no tienen la luz prendida de stop. Se pueden ver en pista cuando pasen por acá. Y me lo encontré que estaba frenado y por esquivarlo me tuve que tirar el paso. Me tuve que tirar afuera porque si no me lo echó para atrás. ¡Gracias! 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 Bueno, después del primer triunfo en La Plata no podría ser de otra manera. Les vine y les hice los trompitos también acá en Buenos Aires. También se los dediqué a toda mi hinchada que es la del Chivo y la que le gusta el automovilismo. Y disfrutando junto con el viejo Di Palma, José Luis, Tito Besone que no estaba tan contento, pero bueno, contento al fin, disfrutando mi segundo triunfo consecutivo. Tardé 43 pero les doy dos al hilo. Ya quedan solos con su primera fila para poder acelerar cuando se prende el verde. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Marco! ¡Marco! ¡Toma la punta! ¡De manera espectacular! ¡Aceleró muy bien! ¡Cuando ahí se le vienen tanto Tito Besone y José Luis Di Palma! ¡A Cristian Ledesma! ¡Quedó Tito ubicado tercero! ¡Quedó José Luis ubicado cuarto! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Ahí quedó el auto! ¡Uy! ¡Quedó ahora una punta de autos! ¡Aquí hay pescar otra vez! ¡Se han quedado una punta de autos que han chocado! Yo alcancé a ver realmente muy poco, venía muy muy despacio, no se veía nada y de repente viene un auto colorado, que era el de Fabián, contramano a la carrera. Yo venía despacito, vendría a 30, 40 kilómetros por hora, y el otro tanto, pero dos autos de frente a 30, 40 kilómetros es destrozo seguro. Y después alguien de atrás, que no pudo parar ni esquivar, me dio en el baúl, así que nos partieron el auto de adelante y de atrás. Es la tercera carrera que me pasa esto, en la otra dos lo tuvimos que hacer solo, esperemos a ver si recibimos alguna ayuda, si no se nos va a poner difícil seguir en esto. Venimos con toda la mala suerte. Bien, la palabra de Carlos Loace, ya hablamos con la mayoría de los pilotos, me resta el pingüino catalán Magni, que ahora en un segundito estamos con él. Bueno, estábamos viendo la reiteración, lo primero que sucede es, hay un toque del epaile muy leve, pero un toque al pingüino catalán Magni, ahí se pone de costado el auto del pingüino, se pone de costado también el auto del epaile, y de ahí en más, surge todo el resto, cuando lo ven cruzados a los dos autos, comienzan a frenar y a tratar de esquivar, y ahí viene todo el resto, y empiezan a tocarse y a chocarse, y se produce lo que hemos visto. A ver quién acelera primero, atención, ahí vienen, ahora sí, ahora sí comienzan a acelerar, y me parece que Marcos otra vez, efectivamente, Marcos Di Palma otra vez toma la punta, vamos a ver Besone si queda tercero como antes, sí, queda tercero Besone, queda cuarto José Luis Di Palma, quedan en ese orden, a ver los que vienen detrás, ahí vienen los de adelante sin problemas, los detrás parece que también, ¡ay, mirá, mirá, se va Ramos, se va Ramos! Las gomas, le pegó a las gomas, Lalo Ramos, ¿qué pasará ahora? ¿Sacarán Paiscar? Lalo, ¿te golpeaste o no? No, no. ¿Cómo fue? Se mandó a la bari por adentro, y cuando me fui a cerrar, cuando me fui a cerrar estaba la bari, y bueno, se complicó. Largaron nuevamente, ahí van avanzando, se mantienen las posiciones, vamos a ver en la siguiente curva, vamos a ver en la chicana qué es lo que pasa, ahí están ingresando los punteros, todos mantienen, pero vienen muy cerquita, ¡ay, mirá, mirá, se pasó! ¡Se pasó Marquitos! Y ahí va Besone, va Besone, va Besone, acelera Marquitos, vamos a ver, se pasó un poco cuando la bari también viene un poco pasado, ahí vienen ahora Besone está delante, desde el auto de Besone, vemos cómo viene Marquitos, viene Cristian, le va tratando de pasar también, llega el curvón, llega el curvón, vamos a ver aquí, ¡uy, mirá, 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 se fue! Se fue este auto, este Dodge, tambuchi es, bandera de Paycar, otra vez, ahí viene Besone, acelera Marquitos detrás, quiere meterse antes de la primera curva, pero allí no puede, ¡uy, mirá cómo viene Brian Smith peleando, peleando con el Gurí Martínez! Brian, ¿qué lo pasa? Aprovechó la circunstancia del momento del reinicio de la carrera, está delante de Gurí, ahí va Marcos ahora para ganar la cuerda, acelera, 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 ya lo están parejando, lo están parejando, ahí vienen con todo, le hace seña que levante, le hace seña mientras viene manejando, Marcos sacó la manito, ahí está, ahí está adelante, Besone que tira la frenada pero no puede por afuera, ahí están llegando a la frenada, Marcos que está otra vez adelante. Los dos hermanos van al podio hasta el momento, Marcos adelante, segundo Besone, tercero José Luis de Palma, cuarto Ledesma, quinto Hortelli que se trata de mantener como puede, no sé hasta cuándo puede aguantar, ya lo tiene a tiro Emilio Satriano a 62 centésimas, ¡ay, cuando se tocan! Mirá, se tocaron efectivamente cuando, ¡uy, qué golpe fuerte! ¡Qué golpe fuerte! Se pegaron Sanata y Belloso, Belloso venía por adentro, Sanata venía por afuera cuando también ahí se va, se va, ¡ay, mirá vos! Le pegó a las gomas el Chueco Romero, el Chueco también quedó allí, bueno, ahí se bajó con mucha bronca René con el Pejerrey, mucha bronca entre los dos, una pena, se tocaron muy fuerte, atención que va a terminar la carrera, viene Marquitos un poco abierto, acelera Besone, se viene el final, la bandera cuadros, atención, ahí está, ahí está el final, va a ganar Marcos de Palma otra vez, ¡va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó! ¿Qué querés decir Marcos? Dame la cámara, dame, dame, allá enfoca allá, ahí, mira, mira, ahí está, toma la pausa, toma la pausa. Marcos de Palma, el camarógrafo, descarburando, para que te des el micrófono para decirles lo que quieres a la gente. Bueno, se lo dedico a ellos, me costó mucho, no sé si merezco tanto, no sé si merezco tanta alegría, tantos amigos, un hijo como el que tengo, a mi sobrino que cumple años.